Buenos días, apreciados estudiantes de la Asignatura de Metodología de Investigación. A partir de esta semana retomamos nuestro proyecto de investigación. Recuerden que estamos trabajando con fuentes secundarias, en donde ustedes previamente han escogido un tema de investigación, posteriormente han delimitado ese tema de investigación, han desarrollado unas fichas bibliográficas y también han realizado un ensayo en donde ustedes resolvieron la pregunta ¿Cuál es la importancia del tema que ustedes escogieron para los negocios internacionales? A partir de esta semana y hasta finalizar nuestro semestre, desarrollaremos inicialmente esta semana el anteproyecto y a partir de la siguiente semana el artículo científico en donde se plasmarán los resultados de esta investigación. Específicamente para la clase de este miércoles, cada uno de ustedes lo que va a desarrollar y lo que tenemos y lo tenemos en la página web está en la clase número 21 que inicialmente tenemos el Research Problem, que es la pregunta de investigación. Cada uno de ustedes deberá durante el inicio de este anteproyecto en el punto número uno, determinar cuál es la pregunta de investigación que van a resolver con su proyecto de investigación. Recuerden que adicionalmente nosotros tenemos una pestaña en donde están plasmados todos los proyectos de investigación que se han desarrollado con anterioridad en donde cada uno de ustedes podrá buscar la información allí que compañeros han desarrollado en semestres anteriores y les será de mucha utilidad. Entonces, cada uno de ustedes tomando en cuenta el tema que ya han delimitado deberán plasmar una pregunta de investigación. Por ejemplo, alguien que tenga el tema del turismo en Santander. Entonces, la pregunta de investigación pudiera ser ¿Cuáles son las oportunidades para el sector turístico de Santander a partir de la globalización? Alguien que tenga el tema, por ejemplo, de globalización. Entonces, pudiera plasmar la pregunta ¿Cuál es el impacto de la globalización en la economía colombiana? En fin, de la forma en la cual ustedes delimitaron su tema de investigación. Una vez tengan la pregunta de investigación, vamos a desarrollar el objetivo general y tres objetivos específicos. La parte de los objetivos lo tenemos en nuestra página web en la clase 23. Es importante saber que cada uno de los objetivos siempre va a iniciar en un verbo en infinitivo. En español entonces es analizar, determinar, señalar y en inglés siempre vamos a iniciar con el verbo to be, con el verbo en infinitivo con to. Entonces, to analyze, to identify, to determine, lo que ustedes quieran plasmar allí en ese objetivo. Lo que ustedes, es importante señalar que para que ustedes desarrollen cada uno de esos objetivos, ustedes deben preguntarse a sí mismos ¿Qué es lo que quieren hacer con esta investigación? Entonces, volviendo a la pregunta del tema del turismo. Alguien que tenga la pregunta de investigación, por ejemplo, ¿Cuál es la importancia del sector turístico para el departamento de Santander? El objetivo general debe estar relacionado con esa pregunta de investigación. Entonces, cada uno de ustedes, entonces la persona que tenga ese tema del turismo. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta la pregunta de investigación, entonces es muy sencillo. Lo que ustedes van a plasmar en el objetivo es analizar cuál es la importancia del sector turístico para el departamento de Santander. Siempre es importante también señalar que los objetivos son para cumplirlos. Entonces, no nos podemos señalar objetivos que no podamos desarrollar cada uno de nosotros con nuestro proyecto de investigación. Entonces, el objetivo general debe ir acompañado de tres objetivos específicos. Estos tres objetivos específicos señalarán el camino con el cual se cumplirá el objetivo general. Entonces, y que posteriormente en el artículo científico se convertirán en cada uno de los capítulos que ustedes van a desarrollar y plasmar dentro de su proyecto de investigación. Entonces, la actividad es muy sencilla para la clase del día miércoles. Simplemente es inicialmente señalar cuál es la pregunta de investigación. Research question. Posteriormente señalar cuál es el objetivo general. ¿Qué se plasma cada uno de ustedes con esta investigación? Posteriormente, van a plasmar tres objetivos específicos. Esos tres objetivos específicos serán, deben iniciar también en verbo en infinitivo y deben señalar el camino en el cual cada uno de estos tres objetivos específicos va a cumplir el objetivo general. En la página web está en instructivo, vuelvo y lo repito, en las clases 22 y 23. Allí encontrarán toda la información requerida para adelantar estas dos actividades, que son las actividades de la clase del día miércoles. También en la página web encontrarán cuáles son los verbos que ustedes pudieran utilizar a la hora de plasmar su objetivo general y sus objetivos específicos. Adicionalmente, en otro video que les enviaré, se ha creado un instructivo de cómo ustedes deben plasmar sus objetivos, la pregunta de investigación y posteriormente para el día viernes cuál es la justificación y el marco teórico en el cual también se le hará llegar por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Cualquier inquietud que tengan ustedes con respecto a las actividades que desarrollaremos dentro de nuestra clase, pueden escribirme a mi WhatsApp y yo les responderé con mucho gusto cada una de sus inquietudes. Agradezco toda su colaboración, agradezco todo el acompañamiento que han tenido con respecto a nuestra asignatura y espero que puedan desarrollar cada una de esas actividades sin ningún problema. Nos vemos en el siguiente video en donde se expresarán cuáles son las siguientes actividades que desarrollaremos el día viernes y posteriormente cuáles son las actividades que desarrollaremos en las siguientes semanas en donde se plasmará el artículo científico, en donde se plasmarán principalmente cuáles son los resultados del proyecto de investigación que ustedes han venido desarrollando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.